Hace 20 años, Bacardí y compañía abrió el espacio, tu espacio de expresión. Participa y exprese en video, cartel o fotografía, cómo es el México que te llena de orgullo. Busca las bases en autoservicios, universidades o llama al 480-2645. Esfuérzate por ser mejor cada día y dinos cómo es el México que te llena de orgullo. El Mundial del 98 empieza en básquet. Visita Interlomas, la más reciente de nuestras tiendas, ubicada en el centro comercial Interlomas con 10.000 metros cuadrados de exhibición y grandes ofertas en todos los televisores. Como este Panasonic 29 pulgadas con pantalla Panam Black y 600 líneas de resolución 4.450. La JBC de 21 pulgadas con sonido estéreo y control remoto, 2.825. Y la Zenith 26 pulgadas, ni muy grande ni muy chica, 2.990. Lo esperamos en básquet Interlomas. Los niños pueden hacer puré lo que sea. Pero solo Kids puede hacer del puré una canción. Salchichas con puré, el nuevo éxito de Kids. ¿No se te antoja probarlo? Melody. El primer partido de nuestra selección contra el equipo de Corea. ¡Control, control, 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 control! ¡Penal! ¡Penal! ¡Imagínate a los coreanos del otro lado del mundo! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Penal! ¡Gol! 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 Televisa. Transmitiendo el mundial, ponemos al mundo de cabeza. ¡Gracias!